¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos llega la jugada de sorpresa que aparece el puntero derecho y nos mete el gol cruzado Que de verdad que lo tratábamos de levantar pero ya era tarde para dar vuelta el resultado ¿Por qué cuesta tanto reaccionar a Deportes Temuco, Diego? Bueno, la verdad no sabría decirle pero el equipo al menos trabaja bien, la semana tenemos buen trabajo Y venimos bien, no sé por qué no se nos dan las cosas y hay que seguir trabajando nomás y seguir hacia arriba Diego, hubo miedo escénico en este partido, lo planteó de alguna manera Dalcio Que dijo que a lo mejor incluso psicológicamente podría haber afectado este partido para ustedes Bueno, en el grupo creo que estuvimos tranquilos En lo personal yo como debuté hace poco igual sentía un poco de nervio Pero al final tuve el apoyo de mis compañeros y me mantuvieron tranquilo Y pude hacerlo de la mejor forma que traté de hacerlo de la mejor forma ¿Estás preocupado por el rendimiento? ¿Solamente dos puntos de 12? La verdad que sí, estamos preocupados porque venimos de dos empates y dos derrotas Y creo que el equipo está para más, está para ganar algún resultado ¿Dar vuelta a la página y hay que pensar ya en Gino? Sí, hay que dar vuelta a la página y pensar en los partidos que vienen y tratar de levantar al equipo y seguir a ganar ¿Cómo te has sentido en tus tres primeros partidos en primera división? Bueno, la verdad me he sentido feliz, primero un sueño lo que estoy viviendo Y la verdad que agradecido de los profes, de mis compañeros que me han dado la confianza Y eso, a seguir trabajando, respondiéndole al profe, a los compañeros Y ganarme un puesto en la titularidad ¿Tu formación como jugador? ¿Cómo? ¿Dónde has formado aquí en este mundo? En Colo-Colo, cuatro años y medio estuve allá y estuve un año acá y después subí a primera Antena Deportiva TV Es una presentación de La cerveza de la Faja Maisan Alcorte, Pizza Siciliana La mejor pizza de Temuco Avenida Alemania 0381 Cata estampados, poleras, tazones personalizados y más Búscanos en Facebook Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco